Cuando tienes una tienda como esta, de tu propiedad como esta, y tu tienda está al lado de un supermercado, digamos, de comercial mexicana o de Walmart como este, y resulta que tú le vendes el 80% de lo que comercializas a ese enorme super que tienes al lado. Es una relación de sociedad comercial y tu economía familiar y la de tu tienda depende de la buena relación comercial con ese supermercado de mucho mayor tamaño al lado de ti. Es una realidad, tus ingresos dependen de esa relación económica y comercial. ¿Por qué ante una petición de aclaración de algún problema de la relación del supergrande vecino tuyo, tú tendrías que burlarte, actuar socarronamente y contestar ofensivamente, como pandillero de navaja? Si hoy lo que le vendes a ese super representa el 80% de tus ingresos, tendrías que estar herméticamente idiota para buscar pelearte con quien te compra 80% de tu producto disponible, ¿no? Bueno, pues eso exactamente es lo que está haciendo Obrador con nuestro socio principal o comprador mayoritario de 80% de nuestras exportaciones. Uy, 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 qué miedo. Mira cómo estoy temblando. ¿Ustedes creen que puede existir algo más vulgar que hacerse el chistoso, irónicamente, en una relación tan importante y de la que depende mucho el país? Contestar esa babosada es lo más barato, corriente y arrabalero que se pueda ver en comercio y relaciones internacionales. Pero no es nada más porque se oiga pésimo y extremadamente ridículo. Es por las consecuencias que puede tener semejante estupidez para miles y millones de empleos en nuestro país para personas mexicanas. ¿Cómo creen que reciben los gringos o cualquier país una respuesta así de barata, de corriente, de insulsa, de absurda? Claro, y ya no solo Estados Unidos, sino también nuestro socio Canadá también se sumó a esos reclamos así o más bruto. ¿Quieres venderle a otros países? Perfecto, es hasta lo ideal. Pero mientras no logres que te compren otros, no puedes pelearte con quien te compre el 80% de lo que vendes. Hablando en plata, son casi 400 mil millones de dólares. El troglodita del Zócalo cree que su discurso anti-yanqui y anti-imperialista, copia trasnochada de líderes bananeros de países no democráticos, puede traerle beneficios políticos en México. Pero cuando se fugue lo que queda de inversión extranjera y perdamos mucho más de los empleos ya desaparecidos, entonces se va a morder la lengua, pero nos va a dejar con el problemón a nosotros y a tus hijos e hijas. Es precisamente como está pasando con la inflación desbordada que no se había visto en 21 años. Y eso que conste que ya se los habíamos advertido. Ah, no, pero este necio provocó una inflación histórica. Ahora, muchas personas en lo rural o en pobreza comerán solo dos veces al día, gracias a esta serie de acciones que han llevado a nuestra economía, a ya no estar ni siquiera entre las 25 mejores países para traer inversión. Son las consecuencias de tener un psicópata piromaniaco dirigiendo, entre comillas, el país. Muévete, provoca, concientiza, despierta esos 45 millones. Gracias.